Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Youtube Si, estamos a juez, pero estamos estrenando una nueva sección de la mano de Kenwood donde voy a hacer recetas fáciles, saludables y muy, muy ricas todo adaptado a mi estilo de vida, así que allá vamos Bueno, pues me ha llegado mi super robot de cocina el último modelo de Kenwood, y aquí está Lo vamos a abrir conjuntamente, así os voy enseñando las cosas que hay dentro A ver si puedo A ver Bueno, esto, esto es el manual de instrucciones Espero que esté en español, pero si es verdad que me han dicho que es tan fácil que no voy a necesitar libros de instrucciones Vale, esto controla A ver, espera Esto de aquí, supongo que esto Ah, vale Estos son los procesadores Que esto es para cortar los alimentos en juliana, para rayar Y hay cinco, en total Seguimos Esto es una movida A mi siempre me pasa Voy a necesitar ayuda Ale, ¿qué estáis? Ayúdame, venga Es mejor tumbarla O sea, tumbarla así Aprender a sacar un robot de cocina A ver Así Aquí, sin trapo ni cartón Vale, le voy a dar la vuelta Porque esto es la parte de abajo Que bien, que mono viene todo envuelto Ahora nos encontramos con esto Esto es el robot Esto es como si hubiese llegado la Navidad Esto es la vaporera Que me imagino que aquí dentro Vendrá todo A ver, esta es la cesta de vapor Ah, esta es la espátula Para rebañar Ay, qué mono Que ven, toca otro Esto es el procesador de alimentos Donde se meten los discos Que hemos visto antes Esto lo leeré en el libro de instrucciones Aunque no sé exactamente lo que es Pero creo que tiene que ver algo con la noción Esto tiene que ir con el procesador de alimentos O sea, con eso Luego lo montaré Esto es la pala para mover cada adentro Del robot que se pone ahí Y empieza a dar vueltas Esto tiene pinta de ser otra pala Para otro tipo de alimentos Será algo para repostería O algo así, algo diferente Esto, pues debe de ser otro accesorio Para el procesador Supongo que será para guardar las cosas Es muy útil Esto es la cesta Vamos así Y con un mal Esto va aquí Que hace como clic Supongo que para quitarlo Tiene que haber, pues eso sí Unas palanquitas aquí Y sale Vale Para abrir No, esto es para cerrar Para abrir así Hacia allá Como precintado Dentro del bol Podéis poner esta cuchilla Para cortar O bien para mover Que es lo que hemos visto antes O para la repostería Nosotros lo vamos a dejar Con la cuchilla Y ahora voy a montar La otra parte Que es el procesador Que es esto Con esto Y las cuchillas Que van aquí Se encaja así fácilmente Y iría aquí La flechita esta Va donde Esta flechita Y ya está Este procesador De alimentos Sirve Pues como os he dicho antes Para cortar en juliana Para rallar queso Para un montón de cosas Lo guay Es que Lo podéis cortar Hacia el bol O si no Hacia afuera En un platito Lo ponéis ahí Y luego lo echáis Son dos motores independientes Aquí por ejemplo En el bol Podéis estar haciendo Unas lentejas Y por otro lado Podéis estar haciendo Una ensalada Y cortando No sé Pues tomate Pepino Canahoria Y luego esto Que antes hemos dicho Que es Para que si estamos cortando No sé Calabacín Caiga directamente En el plato Y va Pues Va puesto De repente Imaginaos Un platito Lo ponemos aquí Y aquí caería Todo Cortadito Y todo Y ahora Vamos a investigar Cómo iría La vaporera Se quitaría Esto Lo ponemos aquí Así Y esto Que tiene aquí Como un círculo Va Cuando tenemos Esto puesto Pues tiene que ir Así No pues me imagino Que podremos poner De la otra manera Lo interesante Es que puedes estar Haciendo una crema De algo A lo mejor En el bol De repente En el primer piso De la vaporera Puedes estar Haciendo unas verduritas Que a mí me gusta Particularmente Las cosas Al vapor Y luego Por ejemplo Aquí Un pescadito Y puedes estar Cocinando Los platos Y si tienes Muchos más invitados En casa Porque yo que sé Tenéis visita Pues podéis estar Haciendo otras cosas En esta parte Como cortando Pues eso Para ensaladita O para hacer La tortilla De patatas O lo que sea Bueno ya he conseguido Montar mi robot De cocina Estoy muy contenta El día 1 de diciembre Empezamos con las recetas Voy a hacer una Que os va a encantar Pero nosotros Tenemos una cita Antes El martes Ya sabéis A las 7 de la tarde Si os ha gustado el vídeo Le dais a like Un beso muy fuerte a todos Y no olvidéis suscribiros Beso ¡Suscríbete al canal!